Me siento solo aunque esté contigo, ahora me tratas como a un amigo Ya no me llamas por teléfono, que le está pasando a nuestro amor Ahora todo es tan rutinario, se te olvidó hasta nuestro aniversario Y lo que antes era perfecto, ahora lo ves como un perfecto Y nuestro amor agoniza, se está muriendo deprisa Y del fondo de los dos cenizas queda, que se la lleva la brisa Y nuestro amor agoniza, se está muriendo deprisa Y del fondo de los dos cenizas queda, que se la lleva la brisa ¡Ay, ay, ay! ¡Combia! 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 ¡Jalado! Adiós, adiós, adiós Seré lo más valiente posible, cuando te marches Te vas, te vas, te vas Por favor, si atregué a buscarte, date la vuelta Tal vez, tal vez, tal vez pregunte por ti Regálame todo tu desprecio, dame tu ausencia